Amigas, amigos, saludos, bienvenidos a nuestro especial Club del Verano dentro de la programación veraniega de Onda Jerez Radio Televisión. Contentos, felices de estar una vez más en pantalla y como no, a través de la Radio Pública 101 FM. El Club del Verano pretende principalmente ofrecer entretenimiento y dentro de ese objetivo evidentemente está la información. Una información válida para tener sobre todo una mejor calidad de vida. Hoy les adelanto para los que estén en estos instantes cerquita del teléfono vamos a regalar entradas para el evento que este próximo viernes se va a celebrar en nuestro conjunto monumental el Alcázar. Los viernes flamencos que se dan de la mano con el certamen internacional de la guitarra que será uno de los argumentos que vamos a ofrecer hoy con este empresario jerezano que se juega el tipo apostando fuerte por el flamenco Mario, conocido como Mario, el de la guarida. Tendremos evidentemente ese apartado que dedicamos hoy un poquito más recortado a nuestra canción del verano. Nos visitará Rafael Lacarra, nos iremos al año 78-79 con eso de que hay que venir al sur para disfrutar, por ejemplo, de la vida o del verano. El último apartado es importante destacar que tendremos a nuestros veteranos. José Manuel Malvido, Francisco de Paula, Manuel de la Xica, entre otros, con Pepe Cirera. Y qué vamos a recordar en este apartado nostálgico y dentro del Club del Verano, los cines de verano. Qué momentos mágicos se vivieron por parte de varias generaciones de jerezanos y jerezanas. Eso será el último capítulo dentro del Club del Verano. Pero también hay otro apartado que es importante, que acentuamos, no se lo pierdan. Queremos ayudar a la gente que está atravesando la enfermedad de las adicciones, las drogas, las malditas drogas. Tenemos aquí en el Club del Verano un frente abierto, una guerra contra las drogas y nos visitarán una vez más los amigos de Narcóticos Anónimos. Espero que disfruten de nuestra compañía. Por cierto, en la parte de sonido está Roberto Barba. ¿Le podemos tributar un aplauso a David Monge que hoy se incorpora con nosotros al Club del Verano? Ahí está. Muy bien. Vale, 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 vale. Vale. A ver, Roberto, que no es un artista, no es un cantaor, es una pincelada, nada más de aplauso. Está Menacho, está Ramón, está Dani López en la producción y en fin, lo he mencionado. David Monge, bienvenido al Club del Verano. Comenzamos. A ver, es una pincelada. Un balón, está muy bien. ¡Atanas! A ver, qué piensas. Y arranca el Club del Verano, decíamos al principio, con argumentos que son válidos. La información es vital para tener una buena calidad de vida. La que se está liando con el tema de los vehículos. Parece ser que se le declara la guerra al diésel. Y hay una relativa preocupación en el consumidor, en todos aquellos que somos usuarios del vehículo. ¿Qué va a pasar con el combustible dichoso diésel? Se está apostando o se va a apostar ahora más por la gasolina, pero también al final será otro enemigo para las autoridades que manejan y controlan el tema del medio ambiente. Pero para que nos informe de cambios, atención conductores, conductoras, cambios que se avecinan después de este periodo de estival, tenemos a Carlos Comendador. Carlos, bienvenido. Es un placer tenerte aquí de Autoscuela Cabrera. Es una de las autoscuelas más veteranas que tiene Jerez de la Frontera. En los años 60 comenzó a arrancar. En 1964 arrancó Autoscuela Cabrera en Jerez. Mi padre tuvo la... Cogió el funcionamiento de la escuela en el año 1985. Yo nací en el 1983 y me he criado desde siempre en el seno Autoscuela Cabrera. Y sigues evidentemente, Carlos, los pasos de tu padre. Lógicamente seguimos ahí al pie del cañón y ya te digo, he vivido en ella y mi vida gira en torno a la autoscuela. Decía hace unos instantes que hay un poco de pánico en el usuario, en el conductor, en la conductora. Desde el propio equipo de gobierno de la administración central, desde Madrid, se están dando ya pautas que en un futuro serán realidades como atención al diésel. Se le ha declarado, parece ser la guerra, justo porque estamos hablando de un combustible muy contaminante y que ya desde la misma Unión Europea se están haciendo normativas. Las que en un futuro habrá que tener muy en cuenta y este es el tema que nos gustaría que nos ofrezca la información que manejas. A ver, es en el mes de octubre concretamente, ¿no? Como muy bien dices, hay una lucha contra el motor térmico, el motor de combustión y contra el petróleo. Esto no es nuevo de hoy, desde años atrás se está intentando luchar contra la eliminación de este tipo de combustible. Es un combustible que, bueno, pues que contamina, que además el petróleo es un material fósil que se acaba y se tiende a ir a fuentes de energía o combustible alternativo o renovable. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Lo que ocurría hasta ahora es que no teníamos tecnología suficiente como para poder destruir al motor térmico, cosa que hoy en día ya la tecnología está avanzando y tenemos tecnología suficiente como para reemplazar al motor térmico, el motor de combustión y el coche cotidiano que conocemos a día de hoy. La tecnología aparece en el motor eléctrico. El motor eléctrico ha avanzado y tenemos tecnología suficiente, como digo, para poder dar el gran cambio disruptivo que se está produciendo en este momento en materia de automoción. Al tener esa tecnología, lógicamente, pues están empezando a castigar los motores térmicos y los motores de combustión. Los motores de combustión los están castigando fiscalmente, sobre todo, y bueno, y luego viene porque tenemos un problema de contaminación en nuestras ciudades que le tenemos que dar solución. Tenemos que darnos cuenta que en las grandes ciudades tenemos políticas de anticontaminación, restricciones de circulación en días puntuales donde la contaminación se eleva. Y el principal problema que tienen la gasolina y el diésel es que la gasolina produce, principalmente, entre otros gases que emite la atmósfera, CO2, que en principio es un gas que es inocuo para la salud humana. Es más, es un gas que es necesario para la propia producción de oxígeno, pero contribuye al calentamiento del planeta, al calentamiento global, al efecto invernadero. El capa de los zonas y todo eso. Exactamente. Y luego, la gran guerra que la tenemos contra el diésel, al diésel la han declarado más la guerra porque el diésel, uno de los gases que emite es los óxidos de nitrógeno que son los que son perjudiciales para la salud de las personas. Irritan las vías respiratorias y son los que propician todas las muertes que tenemos por este tipo de gases. Estas partículas contaminantes y que se quedan en los pulmones. Muchas veces lo vemos en los coches en la calle, sobre todo los diésel antiguos, que cuando aceleran fuerte escupen por el tubo de descarga y una nube negra y son partículas de hollín que lo que hacen es muy dañinas y, dicho claro, matar a las personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del 12 de octubre? Pues lo que va a ocurrir a partir del 12 de octubre es que... Carlos, te voy a pedir que te gire, esto no sé si está saliendo, ya me lo dirá el compañero. Está en pantalla esto que estamos viendo, este gráfico, ahí vemos un lío de números y de letras, pero habrá que acostumbrarse a esto mismo que estamos viendo en pantalla. Correcto, eso de ir a la gasolinera y pedir 30 de 95, 30 de sin plomo o 20 de diésel, eso vamos a dejar de escucharlo. ¿Pasará a la historia? Va a pasar a la historia porque el etiquetado va a cambiar y los combustibles a utilizar van a cambiar. Todo esto es, como digo, una transición al cambio que nos espera que va hacia lo eléctrico. A ver, por ejemplo, estoy viendo de izquierda, según la pantalla que tenemos aquí a nuestras espaldas, E5, E10, E85. El E, el símbolo es la gasolina y la cifra que tiene al lado, E5, E10, E85, es el porcentaje de etanol que va a tener esta gasolina. El etanol es una sustancia que se extrae a través de la fermentación de azúcar, es una sustancia natural que se puede mezclar con la gasolina y además mejora el rendimiento de los motores. Y en los motores actuales no hay que hacer ningún tipo de cambio. Es más, los vehículos modernos, si lo quieren comprobar, los espectadores que nos están viendo, en los tapones de gasolina ya nos viene preparado la sigla con la cantidad o el porcentaje de etanol que admitiría. Ahí lo estamos viendo, un tapón, estamos viendo en la imagen un tapón donde lo que tú estás diciendo nos va a facilitar un poco que nos vayamos haciendo a la idea de estos cambios. Claro, y es la información que nos da el fabricante para saber que este coche en este tipo de vehículo admitiría gasolina con un 10% o hasta un 10% de etanol. Estamos viendo, por ejemplo, una etiqueta. Una de 5 y una de 10, o sea, admitiría los dos tipos de combustible. Esto es una medida que viene de Europa y este tipo de combustible ya se está utilizando en otros países. En Francia se está utilizando este tipo de combustible y la gasolina con etanol es incluso más barata, o sea que va a tener... Sus ventajos. Pero aparte es que no vamos a tener otra cosa en los surtidores, esto es lo que vamos a tener. En el B, que es el tipo de combustible B, que se representa con un cuadrado, como ves ahí en la etiqueta, es biodiesel. El B7 sería diésel normal con un 7% de biodiesel. El biodiesel es un combustible que se extrae a través de aceites vegetales o grasas animales y lógicamente es un combustible mucho más limpio que el diésel refinado del petróleo. Pues volvemos a tener lo mismo, el B7 sería un 7% de biodiesel, el B10 sería un 10% de biodiesel y el XTL sería un diésel parafinado, o sea, prácticamente no sería diésel convencional. Ocurre absolutamente lo mismo, los coches modernos tienen los tapones de gasolina, el etiquetado, que pueden utilizar. Y luego ya lo que tenemos a la esquina derecha del televisor, la siguiente etiqueta que se representa con un rombo, son los combustibles alternativos, que bueno, este sí que lo tenemos ya hoy en día en los surtidores. Tenemos GLP, gas licuado del petróleo, y el GNC o GNL, ¿no? El GNC sería gas natural comprimido y el GNL sería gas natural licuado, ¿no? El H2 es hidrógeno. Son combustibles alternativos, mucho más limpios, mucho más económicos, más baratos y que contribuyen al medio ambiente, lógicamente. Se tiene que hacer la idea al jerezano, el conductor, la conductora, se apuesta por las energías no contaminantes o menos contaminantes, pero ¿qué va a pasar entonces con los vehículos de 9, 10, 8 años o más? Mira, esa pregunta me la hacen muchas veces. Si tienes información, claro. Sí, sobre todo cuando damos cursos de conducción eficiente, donde se enseñan técnicas para evitar contaminación y ahorro de combustible y tal, y nos hablan de vehículos de 10, 15 años, que mi vehículo tiene 10, 15 años, que la válvula EGR no funciona bien, es que se dan recomendaciones por ahí. Ahí lo primero que tenemos que decir, y es que nos guste o no nos guste, un vehículo con 10 años de antigüedad ya no es un vehículo eficiente. O sea, por mucho que quiera, ese vehículo ha dejado de ser eficiente. Por muchas técnicas que utilicemos, deja de ser eficiente. Su funcionamiento, pues no es el que tiene que ser. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Porque tendríamos que tener un coche nuevo, pero claro, siempre no tenemos capacidad para tener un coche nuevo, ¿no? Pues ahí habrá que intentar, pues bueno, ir con ese vehículo, intentando contaminarlo lo menos posible y utilizando las técnicas. ¿Se encontrará con zonas restringidas en grandes ciudades? Lógicamente, pues se va a encontrar en las grandes ciudades con zonas restringidas donde esos vehículos no van a poder acceder. Y es porque es un vehículo antiguo que ya no es eficiente. Pero en el cambio que estamos aquí comentando para los televidentes y amigos de Onda Jerez Radio, el mes de octubre, hablamos del mes de octubre, para encontrarnos con estas nuevas etiquetas, según el combustible, para el que tiene el vehículo viejo, digamos, con esa cantidad de años que estás argumentando, Carlos, ¿se va a encontrar todavía con 95 sin plomo y gasoil normal? No, es que el vehículo de gasoil normal admite el B7 o el B10, tenga la antigüedad que tenga. Sí, pero que me refiero que la información que estamos dando ya estamos dando para que no se haga un lío. Estos vehículos no abren la tapa, digamos, de donde le echamos la gasolina y está la etiqueta. No viene el etiquetado, pero ese motor va a admitir el mismo porcentaje. O sea, no hay que hacer ninguna alteración y esos vehículos van a poder seguir funcionando con el... Que lo van a tener fácil a la hora de decir a qué, digamos, me voy, a qué combustible me voy, con el mío, con este nuevo etiquetado, lo van a tener fácil. No hay problema, seguro, y los coches van a seguir funcionando, pero lo que hay que transmitir es que, bueno, que es que se está produciendo el cambio, que esto va hacia, al final, la electrificación del automóvil. Los híbridos. El híbrido es otra transición al vehículo eléctrico y, como dije, es que el vehículo eléctrico es una tecnología superior al motor de combustión. Creo que ahora en pantalla va a salir un despiece de lo que es un motor térmico y lo que es un motor eléctrico. Si te das cuenta, el motor térmico es una tecnología que tiene infinidad de piezas que están en movimiento, que están en rozamiento, que necesitan estar engrasadas, que necesitan un mantenimiento y que se averían, lógicamente, y que necesitan sustitución. Abajo en la pantalla tenemos el despiece de un motor eléctrico y un motor eléctrico no es más que un rotor, un estator, la cosa gira, se produce la electricidad y... Menos complejo que el convencional. Es muchísimo menos complejo, tiene muchísimo menos mantenimiento y el rendimiento de un motor eléctrico es muy superior al rendimiento de un motor térmico. En el motor térmico tenemos un desperdicio de energía que se disipa en calor, en temperatura, que además tenemos que refrigerarlo a través de un circuito de refrigeración y lo que se viene a aprovechar del rendimiento óptimo de un motor térmico ronda entre el 20 y el 30% del rendimiento, lo que se utiliza para poder mover y desplazar el vehículo. O sea que tenemos un desperdicio de energía enorme. En el motor eléctrico el rendimiento está entre el 90 y el 100%. El rendimiento es mucho mayor, por lo cual, como he dicho, es una tecnología que es superior a la anterior y el cambio disruptivo se terminará produciendo. Para que se produzca el cambio disruptivo tiene que ver la tecnología superior, empresas que apuesten por esa tecnología y luego que el precio de esa tecnología se acerque al bolsillo de los consumidores. Que ahí quizás es donde todavía tenemos un poquito la barrera, el freno quizás en el precio de adquisición de un vehículo eléctrico. De vendedor y autoridades que intentan fomentar la compra de este tipo de vehículos. Es cierto que ahora mismo un vehículo del mismo tipo, con motor térmico y con motor eléctrico, pues la diferencia económica es elevada. Podemos estar hablando de que un mismo modelo en un motor de gasolina esté en los 14.000 euros y un motor eléctrico ronde los 30.000. Pero bueno, eso habrá que trabajarlo y se llegarán a abaratar los precios, sobre todo de la batería, que es lo que encarece. Aquí me salen más imágenes del funcionamiento del motor eléctrico. Mira, otra ventaja que tiene el motor eléctrico, aparte de lo que tenemos en pantalla, que es el KER, el freno regenerativo, que lo que hace es utilizar, un motor eléctrico se puede utilizar para producir energía o para recargar la energía que produce, se puede utilizar como generador y como alternador. Sirve esa energía, sirve para recargar la batería. Además, el motor eléctrico es un motor que no necesita cambio de velocidades, o sea, no tiene caja de cambio. Son coches de dos pedales, embrague y freno, como tenemos muchos de combustión, que ya tenemos coches de dos pedales, pero el motor de combustión necesita, aunque sea un vehículo de cambio automático, necesita una caja de cambio que desmultiplique la potencia de ese motor. Me explico, sigue teniendo embrague y sigue teniendo caja de velocidad. En el motor eléctrico no aparece caja de velocidades porque tiene potencia suficiente y no necesita la desmultiplicación. Es decir, la entrega de potencia, el par de potencia del motor eléctrico se entrega de forma inmediata. La conducción de un vehículo eléctrico que le gusta la velocidad, da una sensación de velocidad bastante excitante. Pisa el pedal del acelerador y el par de potencia te lo entrega en el mismo momento. Es decir, tiene infinidad de ventajas, pero el inconveniente que tenemos hasta ahora, pues como he dicho antes, es el precio del consumidor. O sea, ventaja principal, la salud para el conjunto de la ciudadanía. Y luego el ahorro que eso al final se va a reflejar en el ahorro en los bolsillos de cada propietario. Lógicamente la electricidad es mucho más barata que... El ahorro, digo, con el paso de los años lo vamos a notar. A lo mejor hay que hacer ahora por la circunstancia de que los precios son bastante elevados, no son muy competitivos, pero a largo plazo se nota uno el ahorro. A largo plazo se notará y además a largo plazo ya te digo que ahora mismo lo que encarece un vehículo eléctrico es la batería. Ahí lo que tenemos es un esquema básico de lo que sería un motor eléctrico. Muy sencillo, ¿no? Tiene un motor, una batería, el motor va directo a la transmisión del vehículo y, como he dicho, es cuestión de acelerar y entrega el máximo par en todo momento. Yo muchas veces digo que un vehículo eléctrico es como un vehículo de Scalectri, pero a mayor escala. Es exactamente lo mismo, pero en mayor escala. No sé, Carlos, si tú te quieres mojar en esta pregunta que te voy a hacer, no sería entonces aconsejable el propietario de un concesionario si se sube por las paredes, por lo que te voy a preguntar, y no sé si te vas a mojar, no sería aconsejable, por lo tanto, comprarse ahora un vehículo, los de toda la vida, de motor diésel, de motor gasolina. Y hace unos días estuve, perdona, hace unos días estuve en un concesionario, no para la compra, sino por mi propio vehículo, tenía que hacer unos ajustes, y me sorprendió. Y ahora que tú estás comentando esta información, creo que le saco un razonamiento. Había un abaratamiento en vehículos diésel en precio, como nunca yo había visto. Date cuenta que el sector de la automoción ha invertido muchísimo dinero en la generación de motores térmicos. ha invertido dinero en hacer que esos motores, bien sean diésel o gasolina, sean cada vez más eficientes, contaminen menos, para cumplir las normativas, para cumplir las condiciones de homologación. Y tienen motores en esto, en los cuales han, además, han invertido y han estudiado, ¿no? Entonces, todo eso está ahí. ¿Tienes visto rebajas en vehículos de alta gama de 6 y 12 mil euros, que se dice pronto que nunca lo había visto? Esos vehículos tienen que venderlos. Y luego el sector de la automoción, no vive solo de la venta del vehículo. Luego tiene detrás la postventa, el mantenimiento. Si un motor de combustión tiene un mantenimiento enorme, y luego eso genera dinero en el sector de la automoción. El sector de la automoción, en principio, es reticente al vehículo eléctrico, porque se le acaba su modelo de negocio. El motor eléctrico va a dejar de utilizar aceite, va a dejar de utilizar mantenimiento, o sea, la postventa es menor. Detrás tienen menos venta. Entonces, en un principio, el sector de la automoción es reticente a esa tecnología, pero lógicamente se tendrán que adaptar y se tendrán que reinventar porque la tecnología va a llegar por imponerse. Hay una marca que es pionera en esto. No solo pionera, porque realmente todas las marcas cotidianas, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, están apostando por esta tecnología y están invirtiendo dinero también. Pero hay una muy conocida que es Tesla. Tesla es una marca innovadora, de innovación, la cual ha revolucionado el mundo de la automoción, ha apostado por el vehículo eléctrico y ha hecho vehículos eléctricos de una categoría premium, eso sí es verdad, son coches muy caros y son los que han puesto al vehículo eléctrico en el candelero. Y las marcas tradicionales, pues como te digo, tienen un modelo de negocio que están viendo que se les acaba. Entonces, por eso el vendedor te quiere vender el motor, el motor de combustión. Me mojo, me mojo, no es aconsejable hacerse con un vehículo diésel. Lo dejo caer ahí. Al final el consumidor hará lo que buenamente quiere hacer, pero no es aconsejable por la información que Carlos Comendador hoy nos está ofreciendo en Onda Jerez, en el Club del Verano, para nada, porque tiene los días contados. A lo mejor estamos hablando dentro de 15, 20 años, no estamos hablando de hoy para mañana. Carlos, lo tenemos que dejar aquí, ha sido muy válida la información que desde Autoscuella Cabrera hoy nos ha ofrecido en esta tu casa. Bien todo entonces, ¿no? Muchas gracias, todo muy bien, encantado de estar aquí y de que sirva ayuda. Bueno, estamos en contacto y vamos a requerir más veces tu persona para que siga dándonos esta pauta informativa de forma muy coloquial. Nos encanta. Tantas veces que hay, encantado. Ahora nos vamos con la canción del verano. ¿Tú naciste, Carlos, ¿en qué año? En 1983. Pues en el 79, 78, verano de los 79. ¿Has bailado algún título alguna vez de Rafael Lacarrá? No, ni la de bailar tampoco. Tú eres como yo, totalmente sin ritmo ni nada de eso. Pues en el 78, Rafael Lacarrá volvía a triunfar y digo volvía porque en el 74 ya lo hacía, fue su primer verano en nuestro país y en el 78 arrasaba España con esta canción del verano, Hay que venir al sur. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo y aprovechar corazón de vagabundo voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú y si te deja no lo pienses más. búscate otro más bueno vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Ya es una realidad. Pero antes de dar la bienvenida a nuestro siguiente protagonista en el Grupo del Verano, atención, teléfono de contacto 956-14-9844. 956-14-9844 que vamos a regalar dos entradas a las primeras cuatro llamadas en este caso para un evento que se va a celebrar en el conjunto monumental El Alcázar. Este próximo viernes podrán disfrutar a partir de las 22 horas nada más y nada menos que de Juan Diego Mateos, Alfredo Lagos, Paco Lara, Javier Patino, José Ignacio Franco, Javier Ibáñez, Santiago Lara y Paco León. Además con la colaboración especial de David Lagos y Mercedes Ruiz. 956-14-9844. La primera llamada se lleva dos entradas para disfrutar, como digo, de este evento el próximo viernes. Ahí, llamada telefónica. Vamos a recibirla. ¡Hola! Bueno, cuando me digan los compañeros que está la llamada lista, la están peinando ahora mismo. Conocí lista, entonces daremos entrada a esa voz. Mario, un placer. Lo mismo te digo, siempre. Mario de la guarida. Dice el compañero Menasho, un momentito, por favor, que tenemos la llamada. Es que no me ha llegado aquí la orden, menos mal que está Menasho Alquite. Hola. Hola. Yo estoy intentando recibir... Buenos días. Ahora sí. Hola. Ahora sí. ¿Cómo te llamas? Ahora sí. Ahí sí. Me ha saludado. Ana. Ana, Ana. ¿De qué parte de Jerez? Ana. Ana. ¿De qué parte de Jerez? Creo que con Ana nos va a costar un poquito de trabajo. Ana, ¿de qué parte de Jerez? Pues hoy desde Torresoto. De Torresoto. ¿Tú llamas para las dos invitaciones este próximo viernes en el Alcázar? Vale. ¿La que usted me quiera regalar? No, no, no. Un momentito, Ana. Vamos a ponernos de acuerdo para tener una fluidez en la comunicación. Tiene que oír, usted tiene que oír al servidor por el teléfono. Deje el volumen del televisor. Quíteselo. A ver si es posible. Sí, ella me ha entendido. Esto es un peluceo. ¿Qué tiene esto? A ver si ella ha captado la idea porque si no va a oírnos con el retardo lógico que da. Es que no lo escucho. Es que... Bueno, vamos a hacer una cosa para no alargar esto. Ana, ¿tienes dos entradas? Por el teléfono. Claro, ya lo sé. Ana, ¿tienes dos entradas? Gracias. A ti. Gracias, Marco. De nada. 956-149844. Vamos a regalar dos entradas más, pero por favor, lo que sí, voy a rogar a la persona que se haga con ella que tiene que oírnos a través del auricular del teléfono. Que se olvide del volumen de su televisor. Si fuera posible, ya los compañeros me dirán. Hay llamada telefónica. Dos entradas para lo que Mario ha organizado durante los próximos días en este mes de julio. Primer Festival Internacional de la Guitarra Flamenca Jerez 2018. Ya tú hablabas en su momento aquí con el compañero Robert Pazo de la preparación tal y tal y al final es una realidad y además nos está diciendo Mario que está como el que va a tener un hijo. Muy nervioso. Es así, ¿verdad? Sí, bueno, nervioso por la responsabilidad que conlleva, ¿no? Ya precisamente esta mañana revisando papeles veía que en 2015 ya empezamos a trabajar en el festival y fíjate, estamos en julio de 2018 y ha sido un parto largo, un parto largo. Y de verdad, desde aquí quiero darle las gracias a Santiago Lara que estoy convencido que gracias a él como director del festival esto ha sido posible y ha dado la luz al Ayuntamiento de Jerez por colaborar también con nosotros a Diputación y al Instituto Andaluz de Flamenco. Sin ellos es verdad que, bueno, hubiese sido más difícil y a todos los artistas que tú antes has nombrado que actuarán el... Este viernes. Este viernes que, bueno, que es un homenaje a Balao se le dedica a él este primer festival y a Diego del Morao y a Antonio Rey que estarán el sábado 21. Gracias, sobre todo, bueno, por las instituciones, a los patrocinadores, a un gran guitarrero, a David Peña Várganos que está construyendo unas guitarras de primerísimo nivel y que, bueno, dan cuenta de ello estos guitarristas y a Valeriano Bernal que también nos ha donado una guitarra de primera para los premios de este festival. Es el primero. Es el primero. Posiblemente nuestro compañero realizador David Monge nos ofrezca una fotografía del recuerdo del pasado. Yo no sé si te la han enseñado o te la han mostrado. No, no. Pues fíjate, la fotografía que vamos a ver dice la foto. Estamos viendo ahí que es el Certamen 14 Nacional de Guitarra Flamenca dedicado a Manolo de Badajoz. Ahí estamos viendo pues a... Yo identifico a un joven José Manuel Malvido, Antonio, que era presidente entonces fundador de la Peña Los Cernícalos. Seguro que te han hablado de este... Bueno, anoche estuve con él. Estuviste con él, ¿no? Sí, sí, porque bueno... Pues esto, fíjate, no se había ni tan siquiera reformado el Teatro Villa Marta porque estamos hablando del antiguo Teatro Villa Marta y esta es la foto que pasó para la posteridad. Y tú retomas un poco, mostramos esta imagen, retomas este prestigioso en su momento Festival de la Guitarra que hiciera los miembros de la entonces Peña Los Cernícalos. Los Cernícalos. Exactamente, pues anoche tuvimos dentro de la programación del festival hay conferencias a cargo del compañero Fran Pereira. Se hizo una conferencia sobre Javier Molina, el conocido como el brujo de la guitarra que fue, bueno, maestro de maestros, fue incluso maestro de José Luis Balao. Así es. Y que además cumple su 150 aniversario de su nacimiento este año, en 2018, coincidiendo con este primer festival y hemos querido que nuestro buque insignia que es el concurso lleve su nombre. Dentro de la programación del festival hay conferencias, masterclass, hay los dos conciertos de los que hemos hablado, hay una exposición fotográfica también de Paco Barroso y un concurso, un concurso que estamos muy, muy contentos porque, bueno, han sido más de 40 inscritos los que hemos tenido en esta primera edición y de carácter internacional como bien se titula porque ha habido participantes de Australia, de Grecia, incluso uno que ha llegado a la final, de Francia, de Italia y, bueno, y de toda la geografía española. La verdad es que es muy satisfecho. Todo el programa, aquí tengo el tríptico, todo el programa es sumamente interesante, incluso, por ejemplo, lo que estás ofreciendo el sábado 21, estoy viendo por aquí, por ejemplo, sábado día 21 de 11 a 13 horas la Guardia del Ángel, Calle Por Venir, el masterclass a cargo de Santiago Lara. A las 22 horas la gente podrá ir nuevamente al Alcázar de Jerez, Diego del Morao y Antonio Rey en concierto denominado Compadres, con la colaboración especial de, nada más y nada menos, Tia Juana del Pipa, El Farru, Mara Rey, Gemma Moneo, en fin, que las propuestas son sumamente interesantes como estamos diciendo. Pues sí, la verdad es que, ya te digo, gracias a estos artistas que siempre, ¿no?, se prestan y siempre nos ayudan a colaborar y a seguir trabajando, ¿no?, en esta industria del flamenco que tanto se habla en los medios y a la que tanto tiempo, ¿no?, y amor necesita, ¿no?, para conseguirla y, bueno, ahí para muestra un botón, ¿no?, aquí estamos nosotros, los currantes, ¿no?, como yo digo, los de la trastienda del flamenco y los artistas, ¿no?, dando una vez más la cara y luchando por sacar adelante un festival de la guitarra que como tú bien dices tenía carácter nacional y que los cermiques lo llevaban, creo que hicieron, me comentaba Antonio anoche, ya me he ido un rato buenísimo con él porque es encantador, desde aquí le mando un abrazo a Antonio que 27 ediciones y me decía, te compadezco, yo sé lo que es todo esto, nosotros hicimos 27 años el concurso y era de nivel nacional y era, bueno, era una pena, ¿no?, que Jerez con estos guitarristas tan importantes y tan a nivel internacional, ¿no?, con tanta trascendencia no tuviésemos este festival y, bueno, pues gracias a ellos que en su día... Pero la pena se ha ido, como quien dice, porque gracias a ti y a otras personas pues habéis arrancado con este nuevo proyecto nuestra, esta andadura y ojalá multiplique por dos los certámenes que hiciera la Peña los Cernicalos. Jerez TV, si no te importa, ya para finalizar, lo que tú quieras decir, y como empresario jerezano que eres y muy arriesgado por apostar por esto tan complicado como es siempre ofrecer interesantes propuestas sobre el flamenco y sus distintos elementos, Jerez TV, así que aprovecha para que tú le vendas a ellos nuevamente este primer festival de la guitarra flamenca. Pues, bueno, daros las gracias primero a todos los artistas que nos estáis viendo y a los jerezanos, pues, el mensaje es que siempre que siempre digo somos únicos, en Jerez tenemos algo que que todo el mundo quisiera tener y sobre todo todo el mundo flamenco, lo sé porque, bueno, por mi trabajo comparto con artistas de muchas nacionalidades y todos envidian, ¿no?, al cante, al baile y al aire, ¿no?, de la guitarra de Jerez, así lo llaman ellos, y que el éxito de que el flamenco y de lo que todos hablamos, que queremos que Jerez tenga más trabajo, que Jerez tenga más industria, que al final esto tenga una recompensa económica, porque, bueno, al fin y al cabo todos trabajamos para llenar la nevera, como coloquialmente decimos, nosotros somos los primeros que tenemos que apoyarlo, que tenemos que creer que somos buenos y no solamente eso, sino que tenemos que ser serios en nuestro trabajo y demostrarlo. Y, bueno, no solo este viernes, que, por supuesto, que os invito, por favor, ¿no?, a que vengáis a colaborar con este homenaje y apoyar a estos artistas jerezanos que son muchos. Igual el sábado, ¿no?, tener a Diego del Morao o a Antonio Rey con los colaboradores que traen en un escenario es algo único y que cualquier persona aficionada al arte, ¿no?, no solamente al flamenco, al arte, pues pagaría muchísimo, son solo 10 euros lo que cuesta la entrada, pero que... y termino, Carlos, Marco, el mensaje, nosotros somos los culpables y los responsables del éxito, ¿no?, de que esto ocurra. O sea, que hay que acudir a los eventos flamencos y, por supuesto, pues invitaros a que este viernes y sábado todo el mundo y todos los aficionados de Jerez apoyen el flamenco. Ese es, para mí, el primer pasito, ¿no?, que tenemos que dar. No hablar, decir, ¿no?, porque somos, porque tal, porque... ir a los eventos, participar y apoyar a este arte tan nuestro. Primer Festival Internacional de la Guitarra Flamenca. Gracias. enhorabuena, de antelación, siempre jugándote tus caudales para potenciar el flamenco y para, muy importante, dar trabajo a los artistas que Servido sabe que siempre están ahí con razón, a veces, quejándose de que no hay sitio para todos en la ciudad de Jerez. Estamos en contacto y te preguntaré, balance, ¿cuándo pasen unos días y en qué historia nuevamente te vas a meter? Pues bueno, sí, hay, hay. Seguro que sí, no me cabe la menor duda. Hay otra, hay otra. Gracias de verdad. A ti. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos, es una, siempre, breve pausa y seguimos aquí en el Club del Verano con más argumentos y siempre agradecido a quienes nos siguen a través de la radio Televisión Pública. Enseguida regresamos. Ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que ha llorado sin consuelo.